Te fuiste de aquí sin pensar Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportar Te fuiste de aquí todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti ¿Quién varía en tu pasado? Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no esté Fuiste de aquí, descubriste otros brazos Cortaste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y ese grito, venga Te fuiste de aquí todo el silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No, 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 no Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No, 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 no Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío El amor, te fuiste de aquí, descubriste otro brazo Escurraste mis besos, me hiciste un pedazo Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire la caricia tu voz Me robaste en la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí Y aún siento en el aire la caricia tu voz Me quiero estar, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otro brazo Escurraste mis besos, me hiciste un pedazo Y duele ver que le entregaste a otro el corazón No, 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 le entregaste a otro el corazón Gracias Gracias Muchas gracias viña Gracias 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 Gracias